¡Ey! ¿Qué hondita banda YouTube Addicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Chavias Hub, traiéndoles un nuevo gameplay Así es papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay Efectivamente señores, les traigo lo que es un nuevo gameplay de BattleBlock Que este gameplay, bueno, más bien este videojuego me lo habían recomendado algunos coleguillas por ahí, algunos amiguitos Que pues la verdad les mando un super saludo, les mando un super saludo a lo que son ahí mis compitas Y pues bueno, la verdad es que me lo habían recomendado, aunque creo que la verdad se juega un poquito mejor en cuestiones de este... ¿Cómo se llama? De... se juega un poquito mejor en cuestión de equipo Pero bueno, por el momento ahorita no puedo jugar con alguien porque bueno, ahorita nada más estoy haciendo lo que es el primer gameplay Y además de que vamos a jugar lo que es en el modo historia Así de que pues bueno señores, para no perder más tiempo, le vamos a dar partida local Y pues bueno, vamos a jugar lo que es en el modo historia como podemos ver aquí Así es de que le damos un ahí en Enter y le vamos a jugar en modo normal Ya que tampoco no me quiero arriesgar jugando en modo desvarío Ok, entonces, bueno, entonces aquí le vamos a dar en modo normal y vamos a ver que tal nos va Ok, nos solicita aquí poder escoger lo que es nuestro muñeco Y pues bueno, yo la verdad me quiero... bueno, a ver, quiero... Quiero este, pero bueno, al final no quiero... o sea, no quiero la estrella Ok, a ver, vamos a ver, ok, ahí estamos Ok, perfecto Y bueno, yo creo que lo voy a escoger color verde No sé por qué, pero me llama la atención lo que es el color verde Así de que le vamos a... Perdón, perdón Ya saben que ando un poquito mal de la garganta Así es de que bueno, espero que no se me desesperen Ok Entonces Ya tenemos ahí lo que es el color, la cara Parece que no le podemos ver absolutamente nada Esto me imagino que es el arma Digo, me imagino que es el arma porque ya lo he jugado una sola vez, lo he jugado Pero pues bueno Ok, entonces ahí es otra cosa, no sé que sea eso Pero pues bueno Dice el consejo Para garantizar que se guarden los progresos Vuelve al menú principal antes de salir del juego Ok, perfecto Buenas tardes, chicos y chicas Las señoras Las señoras Muy buenas tardes Turn the lights down low and shut your faces As I rap you in the cozy blanket of a story A story is heartwarming and soft As a mother's kiss Or is it? Shh Once upon a time there was a boat Now this wasn't just any boat, children It was a ship A ship full of friends Hundreds of friends Best friends one and all A veritable friendship it was Get it? But it wouldn't be very ladylike of me If I didn't mention the most noteworthy friend on board Hattie Hattington Say hi to Hattie Hattie was like king friend of Friendship Kingdom Best friend to one and all In the walking definition of handsome gentleman Now one fine morning Hattie and pals set out for a new exciting adventure What fantastic wonders would they discover this kind? Perhaps they came across a scary ghost ship Perhaps they'd find an island made entirely of candy Perhaps they'd meet a band of scary swashbuckling pirates Had joined forces to find an island made entirely of candy Who knew? But it didn't matter So long as they were together There were smiles to be had and adventures to be shared Now today twas a day like any other adventure-y day Spirits were uncrushibly high Everyone was singing and dancing and having a jolly time When suddenly the ocean was all like surprise And a huge massive storm brewed Wishuu! 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 Boy that was quick Wishuu! And there was thunder! Boom! And the lightning Boom! And the wind! Boom! Wishuu! Oh, y su, y su. Oh, y su, y su. And the rain came down like a shower of bullets. Ah, ah. And the floorboards were buckling and creaking and breaking and pieces of their ship were raining down like shards of broken dreams. And then Reginald comes upstairs and he's all like, I say, gentlemen, I do believe we're in quite a spot of bother. And everyone else was like, really? What tips you off, genius? And then Hattie was all like, hey, be nice. Oh, y su, y su, y su. Huge giant waves thrashed the boat too and f... Two, carelessly sprinkling friend after friend into the cold, unforgiving abyss of the deep, dark ocean. Everyone was screaming like, help me, splash! Splash! And there was this huge wail like, mwah, and made it super scary. And I think there was a shark. Yep, there he is. Oh, God. And then Hattie was all like, hold on to your butts. Land ho! And bang, 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 smash! A shipwreck as foretold by their fate books of fate. And while it seems like the end, this is merely the beginning of another fantastic journey for the brave crew of the SS FRIENDSHIP. What a strange and mysterious island. And what's this? The shore is riddled with little friend-sized footprints. I guess the tide brought them to land. How utterly convenient. But where have they gotten to? Who knows? I don't. Do you? I don't. Do you? I don't. Welcome to BattleBlock Theatre. Well. Go inside. The door. Anytime. Ok, perfecto. Ok, entonces aquí nos dice que supuestamente tenemos que avanzar. La verdad es que la tormenta sigue. Wichu, wichu. Wichu, wichu. Wichu, wichu. Ja, 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 ja. Ah, oh, ok, 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 con este. Ah, ok, con este salto. Ok. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. No lo puedo creer. Ok, perfecto señores. Vamos a comenzar lo que es la aventura. Y, ok, entramos aquí a lo que es un teatro al parecer. Para reforgerse a la ayuda. Bien pensado. Pero, en fin, vaya sitio más tético. Me hace falta un buen repaso. Ok. No, 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 no. Tampoco te me pongas al tiro, eh. Ok. Ok. Ok, no. Ja, 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 ja. Ok, perfecto. Y seguimos lanzando ahí. Ok. Ah, space, space. Ok, y hop. ¿En serio? ¿Y si no, qué? Ah, ok. Ok. ¿Y que luego se voy para acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si voy para acá de este lado? Vaya. ¿En serio era por aquí? A ver, vamos a regresarnos. ¿Sí? ¿En serio era por aquí? A ver. Ok. Estábamos aquí. Ah, oh, sí, sí, sí. Y sí es para acá. Ok, ok, ok. Ok, sí, porque ya para allá no se puede. Ok, perfecto. Entonces, vámonos de acá de este lado. Ok, perfecto. Estamos ahí. Muy bien. Entramos aquí. Y bueno, ahí están lo que son los vampirillos. A ver. Oh, happy day. Es Hattie. He hecho un montón de amigos nuevos. Anda, sí le han hecho un regalo. Qué majos. No creo que eso fuese un regalo. Y esos de buenos amigos tienen poco. Escóndete y no hagas ruido. Creo que todavía no te han visto. Oh, no, te han visto. Agárrate que vienen curvas. ¡Ah! 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 Pero... Pero, ¿qué carajo? Ok. A ver. Ok, vamos a ver pues. Entonces... Espero que te portes mejor que el último prisionero. Ah, chingar. ¿O sea que estoy prisionero? Ok, dice ahí. Capítulo 1. Traicionado por Hattie. Ah, chingar. O sea, se supone que Hattie es el que... Es el rey de las amistades. Como, ¿por qué? ¿Por qué nos ha traicionado? ¿Por qué nos ha traicionado a Hattie? ¡Ay, wey! Ok. ¿Por qué nos ha traicionado a Hattie? Si Hattie era... Era nuestro amigo. Era el rey de la amistad. Íbamos en el viaje de la amistad Hattie. ¿Por qué nos traicionas? Ok. Perfecto. Ok. Bueno, vamos para acá. Ok. Agarramos ahí el... ¿Pero qué? ¡Oh! Es público. No me había percatado. No. ¡Uy! 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 Ok. ¡Qué carajo fue eso! ¡Uy! 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 ¡Toma! Ok. ¿Qué... ¿Qué fue eso? Ok. Ok, según yo tenía entendido Que supuestamente estos monitos Supuestamente estos monitos son de papel Entonces quiero yo creer que si me caigo al agua Pues obviamente me voy a hundir porque soy de papel ¡Ah! ¡No! ¡No! Ok, bueno, ya lo comprobamos Ok, perfecto Ya lo comprobamos Y esto ¡Oh! 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 ¡Cuidado! 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 ¿Pero por qué? Ok, ok, perfecto Ok, bueno Parece que me tenía que quemar el trasero Tantito ¡Oh! Me imagino que esos son los respawn Entonces, ¿no? A ver, ¡ah! ¡Ahí estamos! ¿Y esos son picos? No, no son picos, pensé que me pasaba algo Pero creo que no Ok Ok Y Aquí es el éxito ¡Oh! 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 Parece que lo hemos pasado La primera misión ¿O qué? ¿O qué pasamos? Sí Escena Ok, perfecto ¿Qué? ¿Y por qué no tengo estrellita? ¿Y por qué no tengo estrellita? Ok, acto Sigue siendo acto 1 Escena 2 Ok, perfecto Ok, tengo que quemar un poco Ok Y Ok, 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 ok Corremos, corremos, corremos Corremos Ok, perfecto Ok, tenemos ahí el diamantico Ok, perfecto Saltamos aquí doble vez Y... Ok, perfecto Entonces, aquí Y aquí ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Carajo Ok, perfecto Ok Y aquí arriba ¿Qué? O sea, a ver ¡Ah! Ok ¿Y eso? ¿Eso bola de estambre? Ay, güey Pensé que me iba a caer Carajo Ok, perfecto Ok, vamos acá De este lado Muy bien Ok, excelente Volvimos a caer aquí De este lado Y... Cuidado Ahí está el respawn Ok, perfecto Muy bien Oh, ya Es que, es que A ver A ver Se supone que tiene ¡Ah! Y ese güey se cayó A ver Se supone que debe de haber Como un tipo Si no, entonces ¿Cómo carajo, güey? ¡Ah! Ya vi, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! Parece que me he hundido Ok, perfecto Ok, ahí estamos Y... ¡Jup! Ahí estamos Perfecto Muy bien ¡Oh, oh, oh! Cuidado, 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 cuidado Ok, a ver Se supone Que tengo que ir por ese diamante Pero... ¡No, no, no! ¡No! Carajo Y nada más Donde resulta Que no lo haya agarrado Que tengo que volver A bajar por él Ok, no Parece que no Ok Perfecto Muy bien Ok, ahí tenemos Otro respawn Ahí tenemos Aquí el compita Y, ok Es A Precisamente Es A ¡Órale! Ahí estamos Me gusta la cara que ponen Cuando les ensarto El pinche disco ese Ok, ok Pero bueno Son dos, cuatro, cuatro, seis, siete diamantes Y una bola de estambre Pero, o sea, ya Aquí acabo todo O sea, ya Es fin Chalala Ok Pues parece que sí Es sin clear Oh, ok El tiempo Ok, perfecto El tiempo parece que nos ¿Qué? Parece que el tiempo Nos ha fallado O sea, es un tache De qué O sea, ese tache De qué Es de que Lo hice bien Lo hice mal O Oh, cuidado ¡Tómala! ¡Ay, wey! Tómala ¡Ay, ay, ay, ay! Ok Ok Perfecto Ok ¡Ay, cuidado! Ok Pues parece que ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! Ahí estamos Ok Perfecto Ok Vamos acá de este lado Salida abierta Ok A ver Se supone Ok, sí Efectivamente Pero A ver A ver Se supone Ok 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 Pero ¿Y luego? ¿Aquí? ¡Oh, oh, oh! Y se supone Que ahí está El otro diamante ¿No? Ok Ok Perfecto Ok Excelente Ok Salimos acá arriba Ok Ok Oh, oh, oh Pero, 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 pero Pero no entiendo No entiendo ¿Por qué sigo yendo hacia arriba? Siendo que Tengo que ir hacia acá Ok Y agarrar Ese diamante ¿Y esto cómo lo hago? ¡Oh, oh, oh! Genial Oh, oh, sí Ah, ya Ah, duró Y así de poquito dura Carajo Ok, bueno, no importa Eh Ok Ok, bueno, no importa Pensé que, no, bueno Es que me regresé Porque pensé que había otra cosa Pero, bueno Creo que ya no hay Y aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Aquí, tranquilo ¡Oh, oh! Miren eso No sabía Y, por ejemplo Aquí Ja, ja, ja Tómala, eh Y, por ejemplo ¿Aquí cómo Aquí cómo puedo ir Hacia abajo? Ok Ok Pues parece que no Ok Pues parece que no puedo ir Hacia ahí abajo Ok Ay, güey Cuidado Ok Ok Ok, perfecto Ahí ya le explotó Excelente Ok Cuidado Ok No, 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 no Es que, es que A ver, a ver Se supone que llevamos un tiempo Ok Ok Ah, W Es neta Y luego Ah, ok, ok Yo lo manejo Ok 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 Ahí tenemos lo que es La, el estambre Perfecto Ok Y quiero creer que ya acabamos ¿No? Bueno, es que la verdad Es que siempre es el, el, el pedo es el, siempre el tiempo El pedo es el tiempo Ok Y otra vez el tiempo Es que el tiempo nos come Y tengo tres taches O sea, no sé si esos taches sean de que ya concluí la misión O sean de que lo hice mal O sea, no lo sé Ok Ok, pues parece que lo hice muy bien Ok Ok, perfecto Parece que lo hice muy bien Y pues bueno, papayines Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí Ya pasamos la primera misión Así es de que ahora vamos a pasar Ah, no, 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 no Es que son tres O sea, ya pasamos esta, esta y esta Ok, perfecto Y dice, esto está lleno de prisioneros Ok, papayines Bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy Vamos a dejar hasta aquí lo que son las misiones O bueno, en este caso lo que son las escenas Así es de que, pues bueno Si te gustó, ya sabes Regálame lo que es un like Suscríbete a mi canal Si quieres seguir viendo este tipo de gameplays Comparte lo que es el video Con todos tus amigos suscriptores La verdad estaría súper agradecido con todos ustedes Y pues bueno Si tienes algún comentario constructivo Pues bueno, me lo puedes dejar aquí en la caja de los comentarios De acuerdo En el próximo capítulo yo creo que nos vamos a meter en esta parte de aquí Que está allí, dice que está lleno de prisioneros Igual también podemos ir en esta parte de aquí Igual sería nada más sería Perdón, a ver Igual sería ir investigando Poco a poco de qué se trata cada cosa Así es de que yo creo que en el próximo episodio Vamos a entrar en esta parte de aquí Y vamos a ver qué tal nos va De acuerdo Pues bueno papayines Espero que les haya gustado Yo me despido, ya saben Este Nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Señores hasta la próxima Chau chau